Como preámbulo a la Semana Santa que se aproxima, a partir de hoy se realizará aquí, en la parroquia Nuestra Señora del Rosario, lo que se ha denominado como Semanita Santa. Pues para nosotros los cristianos y los católicos, estos días que se avecinan son muy importantes, puesto que se trata de conmemorar el misterio central de la fe católica, que es precisamente la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Nuestra fe, como dice San Pablo, está basada en la resurrección del Señor. Si Cristo no ha resucitado, nuestra fe no tiene sentido. Pues bien, este gran misterio que celebramos nosotros los cristianos católicos, bueno, los cristianos desde luego que no son católicos también, hemos querido que los niños desde su muy temprana edad, pues los vayan ya conociendo y se vayan introduciendo. Por eso viene la celebración de la Semanita Santa, que precisamente iniciamos hoy. ¿A partir de qué horas y quiénes pueden asistir? Bueno, pues tenemos invitados a todos los niños de la ciudad que quieran participar. Es a las seis de la tarde, vamos a tener aquí en la parroquia del Rosario o la antigua Catedral del Rosario de Valledupar. Están invitados a las seis de la tarde, tendremos la Eucaristía y luego tendremos ya unas pequeñas procesiones con ellos. ¿Y cuántos días va a durar este evento? Este evento, pues como es Semanita Santa, pues son igual que si fuera la Semana Santa, ¿no? Comenzamos hoy lunes y terminaremos el próximo sábado con el encuentro de Jesucristo resucitado y su Santísima Madre. ¿Qué pueden encontrar, digamos, las personas también que quieran hacer partícipe de esto? Bueno, lo más importante, lo fundamental que podemos encontrar es la buena nueva que nos anuncia el Señor, ¿no? Que Jesucristo está vivo, que el Señor está con nosotros, que podemos confiar y creer en Él. Bueno, y aparte, lógicamente, pues del misterio central de nuestra fe, ¿qué más podemos encontrar? Bueno, pues vamos a encontrar una serie de imágenes, que son los pasos, ¿no? Por ejemplo, el Echeomo, en miniatura, que lo van a llevar los niños en procesión, como la Dolorosa, como San Juan, como la Santa Cruz o la Veracruz, ¿verdad? Y así es, una cantidad de pasos, todos en miniatura, cada día van saliendo uno o dos o tres pasos. Entonces, a partir de hoy a las seis de la tarde, aquí en la antigua Catedral de Valle del Parque. Claro que sí. Entonces, todos los caminos conducen a la parroquia no extrañora del Rosario, ¿no? Está aquí en la carrera séptima, 15-26, la antigua Catedral, donde todos los años, pues ha sido también muy tradicional la celebración de la Semana Santa. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!